Música Still Sal del camino Yo me encargaré de este insecto Eso es mío Música ¿Quién diablos eres tú? Un tipo que quiere destruirme para salvar su dimensión Música Ahora cambió, Stockson Vamos, únete conmigo y lo destruiremos juntos Música Eso será un placer para mí Música Música Listo, mi dimensión ahora está a salvo. Pero hay más dimensiones que necesitan nuestra ayuda. Ven, acompáñame y podremos salvarlas. Claro, lo bueno es que estoy en vacaciones y estoy desactivo de Entec. Esto es un nuevo comienzo.